Oye, como lo comentaba, las afectaciones son muchas. Ahorita el tema cultura es lo que nos preocupa al pueblo Nayarit. Yo en representación del pueblo les puedo decir, transmitir esa preocupación que existe. La cultura ancestral, bueno, pues sus orígenes son de hace bastante tiempo. Y uno de los motivos de esa preocupación es por qué nos están invadiendo, por qué nos están tratando de cambiar nuestras formas de vida. Si nosotros de aquí somos, de aquí nacimos. Y por qué nos imponen una obra que, la cual nosotros no tenemos ningún interés en una obra de este tipo. O sea, no es una petición del pueblo, no está dentro de sus intereses, o sea, de desarrollo. Oye, no está dentro de su, no consiguen la idea de por qué una obra aquí y no aquí en nuestra región. Y bueno, ese es el principal motivo. El que puedan cancelar sus prácticas tradicionales de vida. Porque eso es al afectar, inundar sitios sagrados, se está afectando de raíz una cultura milenaria. Y el que el gobierno esté cambiando esta afectación por un desarrollo que ellos manejan, desarrollo económico, pues tampoco es. O sea, no es como que resarcir los daños en el aspecto cultural por lo económico, tampoco está dentro de su pensamiento, no. Es simplemente que nos dejen vivir en paz, así estamos bien, así hemos estado siempre. Queremos seguir practicando nuestras tradiciones, queremos un desarrollo, pero un desarrollo a las formas y modos del pueblo. Porque, bueno, el pueblo resiste precisamente por la cultura que aún se practica. Y si no, igual hubieran desaparecido ya como pueblo, como otros, que quizás en la región ya desaparecieron. Además de que el territorio en Nayarit se está reduciendo cada vez más. Ellos mismos lo comentan, las personas mayores, hasta dónde llegaban las tierras anteriormente. Entonces, conforme van pasando los años, se ha ido reduciendo. Se han ido privatizando estas tierras, caso Aguamilpa, en donde está una presa hidroeléctrica en Nayarit, caso Lallesca, Cajones. Parece que les ha gustado hacer presas en Nayarit, van tres presas y quieren que esta sea la cuarta. Y bueno, en esa región ya el territorio ya es de gobierno, es privado, ya es de la Comisión Federal, está el Ejército. Y ahí, si tienes que andar en esa zona, tienes que pedir permiso. Hay sitios sagrados que quedaron bajo el agua. Y el sentir del pueblo huichol de esa región es cuidado con la presa, las cruces que quieren construir. Que para ellos ya es una cuestión ya irreparable, porque ya está la presa ahí. Y a nosotros estamos a corta distancia, nos han dicho esta preocupación igual. Al decir, bueno, pues tenga mucho cuidado, no permitan que se construya la obra, porque la obra no, para nosotros no fue un detonante de desarrollo como el gobierno lo ha dicho. Si pasamos a ese pueblo huichol, pues realmente el desarrollo no ha sido para ellos. Las concesiones, proyectos que se han desarrollado en esa zona no son de indígenas, son de gente de fuera. Y se llevan el producto. Y que, bueno, yo no puedo decir que los huicholes están mejor que antes que tuvieran la presa. O sea, no, igual, solo recuerdos de cuando el río existía y que ahora los jóvenes ya no recuerdan o los niños ya ni dejan de dónde pasaba el río. Bueno, esta es la situación y son muchas las afectaciones, como ya lo mencionaban, en el aspecto cultural, en el aspecto económico igual, porque ahí están las tierras que quedarían bajo el agua, el ganado que hay en esa zona estaría afectando otras regiones de la parte alta de la sierra. Y, bueno, son de las afectaciones que se mencionan en estos momentos y en el sentido de que en esa zona estaría entrando el gobierno federal a adueñarse de esa región. Y sienten, pues, una amenaza el pueblo, el Cora, sobre todo el municipio de Nayar. Entonces, esa es la situación. Y el proceso en el que se han valido obtener las anuencias, pues, tampoco no ha sido legal. Siempre es llevando... La intervención del gobierno en la Asamblea de Comuneros ha sido determinante en estas anuencias o autorizaciones que se han dado. Porque han llevado gente de otras comunidades a que intervengan en una asamblea que ya no es libre, ya no es autónoma, como nos señala la ley agraria, en que es la máxima autoridad. Definitivamente ya no lo es. Ha estado ahí los funcionarios del gobierno, ha estado la policía Nayarita, encapuchada, así como está ahorita, intrometiéndose, rodeando ahí el lugar donde se hace la asamblea. Y ese procedimiento, bueno, pues, para el gobierno del Estado le ha resultado efectiva. Y pensamos que con ese procedimiento, pues, va a seguir igual, ¿no? La amenaza, el temor en los comuneros, en las autoridades tradicionales va a continuar. Hay esa percepción clara de la intromisión del gobierno en las localidades y, bueno, pues, la situación para nosotros no es nada fácil. Tenemos a las autoridades agrarias en manos del gobierno porque, pues, son precisamente personas que trabajan más para la Comisión, no para la defensa de nosotros, para la Comisión Federal de Electricidad. Contra eso tenemos que luchar y, bueno, nos resta todavía organizarnos mejor, sobre todo capacitarnos un poco más para que conozcamos más nuestros derechos y, sobre todo, cómo aplicar nuestros derechos que tenemos, que nos amparan, como es la ley, la OIT y todo lo que establece esas leyes internacionales. Creo que nos falta todavía mucho que hacer, pero sí el que se dé a conocer esta situación en Nayarit, y sí lo consideramos muy importante para que nos puedan auxiliar difundiendo lo que acontezca en la región, porque tenemos al gobierno ahí ya casi instalado en las regiones, ofertando obras, programas de asistencia social, sobre todo, como una forma de convencer, pero un convencimiento un tanto obligado, ¿no? Y nos están ofertando apoyos que se supone nos deben de brindar sin condición, sin condicionamiento, y lo están haciendo así como que, bueno, pues yo les doy y ustedes autorizan la presa, ¿no? Entonces, esa parte, si no, no estamos de acuerdo. Sí se requieren servicios básicos, desde luego, pero que no nos condicionan, que no sea a cambio de que autoricemos la obra. Y desde luego que nos permitan desarrollar un proyecto propio de desarrollo. O sea, queremos desarrollo, sí, pero con respeto, con respeto a nuestra identidad. Creemos que los jóvenes tengan una mejor educación, claro que sí, pero que esté dentro de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Y esa parte no lo aplica, no lo ven. Los planes de desarrollo no van acorde a como los pueblos quieren. Los planes de desarrollo municipal, estatal, no vienen así. El plan de desarrollo que fue a promover el gobierno federal al inicio de este sexenio federal, lo primero que los pueblos pidieron es respeto. Respeto a la identidad. Eso fue lo primero que se mencionó al momento de preguntarles a los indígenas cuál sería una de las acciones prioritarias del gobierno federal. Lo que piden es respeto a nuestra cultura. Ese es el... Ojalá y esa sea la que ahorita se tenga por ahí dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y que, bueno, con el cumplimiento de esa primera demanda, yo creo que sería más que suficiente, porque los pueblos hemos subsistido en circunstancias muy difíciles. Pero estamos ahí. No nos sentimos tan pobres, ¿no? O sea, en el sentido económico, no es el carro de lujo, cosas esas lo que hace que el pueblo viva en paz, viva bien. Bien, o sea, no es, no es esa. Esa es una idea, pues, que desgraciadamente creo que viene de fuera. Pero los indígenas lo que quieren es respeto, vivir en paz, que estén así los recursos naturales que han estado ahí, que no son dueños, dicen. Nosotros no somos dueños, somos los que estamos cuidando a que se mantengan los recursos naturales ahí. ¿Cómo es posible que otros digan qué hacer con esos recursos si no son dueños tampoco? Esa es la percepción que hay. No se puede vender el agua, porque el agua, o sea, ¿quién puede decir el agua es mía, no? No se pueden vender los bosques. O sea, es de todos. Es de todos y que se mantenga así como está. Eso es lo que han estado manifestando. Gracias. Gracias.